Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol, doctor García. ¿Cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Y esta es la alineación de hoy. Número 2, Hugo Nervo. ¡Gracias! 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 ¡Qué elegancia la de Francia! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Apunta la meta y dispara! ¡Apunta la meta y dispara! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! Reyes. ¡No! ¡Se la quitaron! ¡Qué buena jugada! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡No! ¡No podrá sacarle la vuelta a su oponente! ¡Qué bien la recibió! ¡Mira todo el disparo al arco! ¡Una atajada maravillosa! ¡Mira! ¡Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió! ¡Pablo Barrera! ¡Va cortito! Querétaro puede contraatacar si se da prisa. ¡Atención que ya le pegó! ¡Un buen pase y esta podría ser la buena! ¡Buen balón! ¡Esta puede ser! ¡Mira qué buen balón! ¡Intentó que pasara la buena esa jugada y casi le sale! ¡Se la consiguió arrancar de los pies! ¡Despejó un balón peligroso! ¡Busca colarla! ¡Una intercepción importante! ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García! ¡Esta extraordinario trabajo defensivo! ¡No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival! ¡Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero! ¡Con momentos de estancamiento! ¡Pero para nada ha sido un partido aburrido! ¡Seguimos con la parte complementaria del juego! ¡Comienza el segundo tiempo y seguimos cero a cero! ¡Abraza que de banda! ¡Se tropieza! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Esta es la buena! ¡Lo intenta! ¡Lo intenta! ¡La recibe con los brazos abiertos! ¡Y le pega portería! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Esto es un gol infartante! ¡Qué generosidad! ¡Iba envuelto para regalo! Es innegable que hubo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la persona a tope. Tarde o temprano llega la oportunidad. ¡El anotador! Convertido en el minuto 57. Número 19. Se vuelve a poner en juego el balón. ¡Está uno a cero! No sé qué les habrá dicho el entrador, el vestidor, pero sencillamente funcionó. Están uno por cero. La cantidad de espectadores de este partido... ¡Y va de vuelta! ...de 4.886. Y ahí va una pelota larga. ¡Bien avanzando decidido! Me gusta la delantera que llevan, pero van a necesitar presionar si no quieren perderla. Es la clase de persona que acepta un desafío. Queda claro que volverá por más. ¡Qué desperdicio! ¡Busca su delantero! ¡Quiere quitárselo y lo consigue! ¡Consigue el pase! ¡Qué buen robo de balón! Le faltó rapidez, sobre todo para decidir... ¡Ese disparo! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante notación! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! ¡Era imposible que lo fallara! Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca. Ya sea falta de comunicación o simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo bien sacar el disparo desde ahí. Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten gol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos! ¡Número cuatro! Tiene una ventaja de dos goles y de aquí en adelante todo será comodidad. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. ¡Foul! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Una jugada con muchísimo peligro! Pero él, él es el indicado para sacarla. ¡Qué buena bola la han colocado! Jugada interesante. ¡Aquí en la posibilidad! ¡Gol! ¡Entró, señoras y señores! ¡Esto está tremendo golazo! ¡Aquí viene! ¡Desde un solo gol, tenemos partido! ¡Qué grandísima sociedad han montado estos dos tipos! Y sobre todo el goleador que sabe perfectamente a dónde moverse. Convertido en el minuto 84, número 18. Sacan del medio, tan solo un gol los separa. Hicieron un gran trabajo para reducir la diferencia. Si son pacientes, se les va a presentar otra oportunidad. Se van a jugar seis minutos de compensación. Será de manos. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Vito al árbitro, final, final del encuentro. ¡Vaya decepción! El público estaba ilusionado con una victoria. Y lo único que se llevó a su casa fue una derrota. Siempre es doloroso perder con tatuacérrimos rival. No es cualquier cosa, no es un tema menor. Tendrán que lamerse las heridas y recuperarse de forma rápida. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Luis García ha sido un honor, doctor. Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre. Preséntese, por favor.